Música Bienvenido, aquí yo le dije que teníamos aquí a un amigo Aristóteles, que también es un admirador de su música Hola maestro ¿Cómo estás Aristóteles? ¿Cómo vas a Toy? ¡Qué bonita presentación de Toy! ¡Ay, lo que falta, lo que falta maestro! ¡Van a volar pelas! Mmm, yo le quiero decir algo ¿Qué andas haciendo, mujer? ¿Qué andas haciendo? Me contaron que no te va muy bien ¿Qué te sigues poniendo polvo al cuerna? ¡Chato yuta! ¡Ya se falta otro güey! ¡Wey, güey, güey! ¡Ojalá que te sepan las tarjetas de traino! No, no, no Mira qué poesía, mi querido Aristóteles Oiga, es que esa canción me pegó Esa viene desde tu maestro Que es Sócrates Platón es tu maestro Y usted es mi maestro Y en esa poesía que le dijeron al papá de Sócrates Que por qué era tan inteligente Sócrates Y dijo, no, pues mi niño me dicen que es muy inteligente Pero yo nomás lo que veo es que es un metiche que tú quieres saber Y preguntó a mí todo ¡Ay, me lo estás diciendo preguntar! Así, Aristóteles Pero si apenas vamos a empezar, anda A ver, mi Aristóteles ¡Mum, hum, 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 hum! ¡Paz, pelón! ¡Tú bueno! Se eleva el sol por todo el campo Bañando alegre a sus pastos Manríquez soñando enamorado Comienza su labor por todo el campo Javier de nombre haciendo el camino Cantando, labrando un sueño Siendo aún un niño Su madre le mira ilusionado Su padre le dice fascinado Nunca cedas ante el camino Por más sombrío que te tienda un escalofrío Pues el sonido otorgado a tu espíritu Sembrará camino y triunfo en tu destino Jamás olvides el calor del campo Porque en él encontrarás la armonía de tu canto Ahora sí, bienvenido maestro ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, Toy Muchas gracias, qué bonita presentación Qué bonito lo que escribiste allí Está muy bonito de recordar de mi niñez De que yo me crié Soy totalmente un ranchero ¡Eso! Gente de campo Gente agricultor Ganadería, todo eso Me tocó vivir Esa es mi vida ¿Sigue en contacto con el campo? Sí, todavía, digo, ahorita Por los tiempos que estamos complicados Pero sí sueño Tengo muchos sueños que estoy en el campo Donde yo me crié ¿Qué dice el campo, maestro? Pues el campo Mira, yo desde niño Tuve la oportunidad de leer Y eso Y como me iba mucho a traer las vacas Así que Unas distancias de Pues un kilómetro Dos kilómetros Tres kilómetros Entonces en ese camino que sí Uno se hace muy imaginativo Y los animales Pues ya sabes que no razonan Nada más tienen instinto Entonces en los animales Este ¡Eso! Nos hacen el instinto Que crezca el instinto Y yo me imaginaba mucho Que hablaban las cosas Que los sonidos Me imaginaba yo así Pero sin saber nunca Que ni iba a llegar a hacer esto Sino lo que mi alma me dictaba Yo escribía O lo guardaba en mi memoria Y así Me encontraba a veces gente Que me descubría así Y me decían que estaba totalmente loco ¿Por qué maestro? Porque ese niño ¿Qué estás cantando? Si eso Eso yo no lo he oído a nadie Eso es algo Que tú te estás invitando Estás bien loco Y yo no Pero ahorita me canto Una de Antonia Aguilar O una de Centro Fernández O sea ¿Y cuál? ¿Y todos esos canciones? Mira Papalate Ay El amor de los pobres Y esta con manisela Que la voy a... ¡Uy! Va a ver Va a ver Pero me rompieron el corazón Esta canción de enamorados Tú y yo Mi Aristóteles Es para sanar los corazones Sí Yo sentí muy bonito Cuando lo escuché Muy bonito Sí Porque las voces Aterciopeladas Oh my God Y vi el video Ya como No le miento Como cien veces que lo veo Porque es un trabajo De primer nivel Muchas gracias Y es una canción Verdaderamente Para el amor El amor Que es el sentimiento Más bello Que tiene el hombre Y que más hace falta ¿No cree usted? Claro Hay que vivir enamorados Ahorita falta estar enamorados Por eso es el tema Que estamos Yo creo que Dios siempre pone Porque fue el momento Justo De que saliera esta canción Exacto Tenía yo Guardada la canción La historia también es así Que mi amigo me dijo Ya saca esa canción No le crees Yo estoy en este momento No me acuerdo ¿Sabes con quién te quedaría bien? Con Marisela Y le dije Pero lo intentamos No es imposible Y gracias a Dios Ya es una realidad eso Y creo que También me faltan canciones así Con ese contenido Canciones limpias Y con una orquestación De primer nivel Y por eso Estamos aquí Creo que ese fue el momento Allí estaba la canción Guardada De unos Tres años Cuatro años Ahí estaba guardadita Pero ¿Y ahora? Ahorita estamos Con toda la carne Al asador Para que La escuche Toda la gente Todo el amor Todos los enamorados Una canción limpia Mucho amor Muy sentida Una vivencia mía Que yo tenía ahí Guardada Y una declaración De amor Y gracias a Dios Nos quedó muy bien Y llega al corazón Directamente Llega al corazón Pues gracias a Dios Pues Maricela canta precioso Desde que la escuchó Se enamoró de la canción Que ella quería interpretar Esa canción Entonces pues yo le agradezco mucho Que me haya dado oportunidad También a mí Y ya como artista Entre los dos Acompañarla Pero es que cuando Cuando uno escucha la canción Y ve el video Realmente siente algo Se lo digo Desde hace rato Maestro Hacía falta escuchar Y ver Algo de ese nivel Algo de esa categoría Que hable El lenguaje puro Del amor Porque estamos en tiempos difíciles Obviamente Y esto Permite una reflexión Porque Perdón Pero el lenguaje del amor Se traduce De semejante A semejante Y su canción Se puede dedicar A los hermanos A las hermanas Al padre A la madre Es el lenguaje universal De la poesía Porque El mar de la inocencia El sol de la experiencia Perdón Pero Supo cómo llegar Mira Cuando yo Hice esa frase Me dieron ganas de llorar Así Porque Era muy intenso Yo estaba con la guitarra Y cuando Me nació esa frase Y dije Dios mío Qué bonito Siento al decir eso Creo que eso Es lo que más Grande de ese tema Cuando dije Dije Gracias Dios mío Por esta frase Y ya está la canción Sota Quiero contigo caminar Mirando al mar De la inocencia Y de la mano Tú y yo Sentir el sol De la experiencia Dije Gracias Dios mío Esta frase Pues es la que hace la canción Y yo Cuando estoy así Pues soy muy sensible Y lloro Muchísimas canciones Y yo lloro Cuando así Gracias Mira nomás Qué frase Totalmente Original De mi alma Es una frase Totalmente de mi alma En esa comunión Que yo estaba escribiendo Y pues ahí Me acordé Te le estás dando Al clavo de las frases Esa fue la frase Dije Esta es la frase De la canción Mirando al bar De la inocencia Que nadie lo ha dicho No Es una frase Totalmente mía Y es poética Y sentir el sol De la experiencia Que dice mucho Me imaginé Cuando he estado Por ejemplo He estado Gracias a Dios Muchísimas veces En la playa En Mazatlán Ahí logró Me imaginé Y dije Como andando Si no me están caminando Porque no me meto Yo casi al mar Más así afuera Y entonces dije Hasta ya sentí esto Espero que los que la escuchen Sientan también El mismo sentir Que cuando yo la escribí Con mi guitarrita Ahí Esa frase Ahí lloré Y ya tenía El estribillo Ya tenía la melodía Esta nació Más musical Pero cuando hice Esa frase Totalmente Casi Dije Ay Dios Y ya me puse Y la escribí Digo Nunca se Creo que En mi vida Esa frase Jamás la olvidaría Porque Me hizo Esa reacción El mar de la inocencia El sol de la experiencia Y una vez dijo No tengan compasión Si ven que lloro Llorar por un amor No es nada raro A la mujer que amo Entrego todo Aunque después Se vaya de mi lado Enamorados tú y yo El próximo éxito Ya lo es Pero El gran hit De Javier De Javier Manríquez De este 2022 Meramente Dios Ya lo dijiste Que el universo Muchísimas gracias Pues fíjate que ya Vamos ahorita Con lo de las redes sociales Que es totalmente Nuevo Un canal orgánico Y pues ya vamos Para el millón de vistas Con muchísimos comentarios A favor Estaciones de radio Están aquí en México Ya tocándola Más de 20 y tantas estaciones De radio Ya que le están tocando Llevan dos meses Llevan dos meses Pero la promoción Apenas la vamos a iniciar Ya vamos a empezar A ir a las televisoras A hacer Con Marisela Está dispuesta Ya a empezar Si Dios nos da licencia Por estos tiempos Pandemic Pero vamos a empezar En el mes del amor Ya hacerla Que falta Ya poquito Faltan 20 días Para empezar Ya hacer La primera semana Primera segunda semana Que es de febrero Ya para empezar A hacer Toda la promoción Está en todas Las redes sociales En Youtube Spotify En todos los canales Y todo Dice también Todo Y ya empezamos Con toda la promoción Ya para darla a conocer En el mes del amor Que es cuando Debería de haber nacido Pero La señora Marisela Y su equipo Y eso Querían desde antes Que ya estaban Que vamos a Vamos a sacarla Vamos a hacer Hay muchos comentarios Muchas sorpresas Ya me hablaron